¿Cómo se hace el sushi? ¡Yes! ¡Empecemos, empecemos! ¡Lulú! ¿Qué? ¡Relájate! Pero voy a estar... ¡Eres una gordis! ¡Ay, bueno! Bueno, la verdad es que nunca te has preguntado cómo se hace el sushi. Pues, honestamente, no solo me lo como. ¡Lulú! ¡Pero bueno! ¿Cómo se hará? ¿Cómo se hará, no? O sea, la verdad, a mí sí me da curiosidad. Igual le viene el molde. No, yo creo que se hace a mano. De alguna manera, a mano. Hay que preguntar. Vamos a ver cómo se hace. El primer paso es tomas el alga, mojas tus manos. Haces una bolita de arroz. Y espaces uniformemente el alga. En este caso, como es California, espacimos primero lo que es el alga. Hacemos presión en el alga para tener ya nuestra cama. Ya tomamos un poco de queso crema. Tiene que cubrir horizontalmente todo lo que es el alga. Tomamos un poco de crepino. Cortamos el aguacate en tiras. Y colocamos de igual manera que cubra todo lo que se larga. Nosotros vamos a ver qué cantidad, más o menos, para que se enloquece el rollo. Porque si le pones mucho, pues a la hora de apretar el rollo se pueden salir los ingredientes o no te puede cerrar el rollo. Ahora, pues vamos a hacer lo que es enrollar. Para cerrar totalmente el rollo. Y a lo último solo es darle forma. No manches, pues tienes su ciencia, ¿no? Guay, sí, es algo que lo pienso bastante. Pero, pues ya, ¿no? Conos esos ojitos del sushi. Dale, dale. Dale, dale, dale. No, no es cierto, ya, ya, ya. A su salud.